Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ojo! ¡Ah, es una viejina! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿In aquí? Ok, ok. Eso no es el libro, eso es el libro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te ha hecho el padre! ¡Guarro! ¡Estoy muerta! ¡No eres muerta! ¡Va, vay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué raro que está durmiendo! ¿Qué pasa con nosotros? Hmm... ¿Están durmiendo? Todo lo que sé es que la tienda se siente ahí con sus dollas, y luego tú también viste a la noche. Todo de pie y yo como una persona normal. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! A ver Mi niña maga Muy cierto Eso, Kirshan, no digas tonterías, por favor Claro Tiene que ser las llorias Era una lloria que te estoy diciendo ¿Puedes buscar a alguien con el que os compenetreis también en los videojuegos como Kirshan Caramelos? Ok, lo entiendo Sí, yo y Rose, hemos leído todo sobre esta lloria de llorias Soy una vizzeria virtual ahora mismo, ¿ok? Solo dame un espacio, necesito pensar Ah, inspira Y si A ver Mi puta Esa es la lloria de llorias ¡Bum! Ah, muy bien Grupa Muy fácil ¿En serio? Si hemos tardado dos horas en salir del cobertice Me voy a tirar un árbol Joder Y si, solamente tenemos que trepar un árbol Sí Donde habrá pájaros que nos quieran comer Mira, mira, chaval Has flipado, eh Estoy aquí porque quiero ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Me relax! ¡Hostia! Se ha matado a Antonio Antonio Bandera Ahora tenemos cuerdas en los brazos ¡Woohoo! ¡Ok! Es facilito Ay, perdón No pasa nada, Kersha Ey, pendejo Ay, mira las hormiguitas que se lo hagas Mira ¡Hola! Mira, Kersha Mierda, la he liado Otra vez No ¿De nuevo? Ah, yo he dicho, bros, no hay que poner mis espacios aquí Ay, ay, ay Hay que seguir a nuestras amigas hormigas Ah, yo le dije que lo hice cuando era un niño ¡Ojo! ¡Madre mía! No me da mis amiguitas, a mí no viene a qué salas Joder, se me olvida que es a la R2 Tiene un gráfico en verdad, ¿eh? El solecito así No sé El R2 a tope Ay, me va a saltar el canto un duro Sigue, ahí está, por ahí arriba ahora En el lateral, queda a la derecha Ahora Ahí está Hay que utilizar un poco el balancín Tiene que utilizar un poco el balancín, ¿vale? Saltar en el... Bueno, ahí, salta ahí derecho Ahí está, perfecto ¡Oh! ¡Grande tortuga! ¡Tú! ¡Olé! ¡Eh, mira, tengo aquí uno! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué es eso? Espera, espera A ver si me puedo meter encima A ver, dale ¿Dónde encima? No creo, ¿eh? No Tira, tira, tira No No, pero no se puede hacer nada Pero tiene algo, ¿eh? A lo mejor un logro Aparte de... Puede ser, sí Puede ser ¡Hasta luego, pringao! Pero mira, me ha dicho que ha llegado, ¿eh? Es verdad, y ha aparecido aquí directamente Según el huevo había llegado Vale, vale A tope con el superhéroe Soy el hombre arcilla No, pero estás ahí Kirsa, se me cansan los brazos Oh, aguanta No, tanto Ignacio Tendría que servir para algo Kirsa ¡Ay, madre! Mira, hay unos pájaros ahí, tú ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Qué guapo, no! Es chulo ¿Y esto qué coño le ha hecho, tío? No me gusta, no Las ardillas Puede ser, ¿eh? Ahí vive Las ardillas Muy grande, ¿eh? ¡Eh, tú! Lo bueno es que le come ¡Oh! ¡Hostia! Paz, hermano ¿Ah, que son ardillas, la verdad? Sí ¡Hala! Atrapados como tontos Las ardillas son malas Apunta Apuntado Matar a todas las ardillas de mi ciudad Que no hay muchas tampoco, pero Alguna verdad Que pedazo de cable más gordo, ¿no? Padre, tengo que decirte algo Es importante Oh, no ¿Has oído de este libro? De... Doctor Hakim Doctor Hakim Él dijo que era un gran desafío Que nos dejamos Porque entonces Puedes convertirnos de nuevo Si quieres Puedes borrar el libro Pobrecina Se piensa que no le están haciendo caso Hombre, no le están haciendo caso, en verdad Sorry Que drama, también te digo Pues sí Niña, a tu cuarto, coño Por un día para ir dando vueltas Como un imbécil No te has tratado de embulando Parece un puto zombie, tío Hostia, el chapas Qué guapa La sensibilidad mía La de ganabelo Ojo Tiene gafi Hostia, qué guapo Mira, hay una ardilla Ay, qué bueno Para los avispas Qué guapo, tío Qué cojones Qué perro, ¿no? Lo pongo como parece Y todo eso, ¿verdad? Muy limpio Habla en barcilla Me llamaba Es una rata que habla Así que, quieres ir a la casa Sí Podemos ir allí ¿Verdad? Eso es muy, eh, amable En una condición ¿Qué significa? Seguro a mí Seguro a mí, puto Vamos, es una idea terrible Vamos, vamos, vamos No quiero ir Qué bueno estar Youngly, tío Sí Está rico, hija La chocolatina esa Muy rico Me alegro Madre, me envió toda rata Wow Deben ser reales Hordes Sí, sí Hey Mate, eso es nuestro control remoto Sabía que no había perdido ¿Qué es lo que había perdido? Mira Nuestra familia ¿Qué podrían tener con ellos? No sé ¿Un santuario o qué? Sí ¿Verdad mejor? Ah, hey ¡Esto es mi espalda! Oh, niña Sentía que perdida ¿Verdad? ¿Te gustaba ese espalda? Huste Ah, bien Bueno Enemy alert Los lososos habían inviado nuestro trío Y han abiertado la mayor光raña de nuestro trío Ah, que facilito Ojo, avellanas Hostia, que guapo Hostia Combined con el drill bazar X200 Yo quiero ese Y te lo da a ti Igualdad, decían Serán hijos de perra A mi me da de mierda esta, tío De avellanas Ahí ya da un puto lanzacoletes, tío No hay otro nombre que te caca esta mente, digo ¿Con qué? Con las avellanas Calismo, no sé ni lo que es, pero tiene que estar buenísima No me acuerdo, hace mucho no lo como El cacahuete Lo que tú abres el cacahuete es de dentro de una avellana Ah, amiga ¿Me cambias el arma? No Mira, es que el tuyo está guapísimo Sí, tío Hola señora, le vas a hacer las manos aquí Mira, mira Quiero un poquito de jabón Las días son malas Oh, creíme Esa fue una bendición ¿Verdad? Bueno, al menos mi vestido es ahora una parte sofisticada de una máquina volviendo No sé si puedo volviendo Claro que lo hago Mira, parece un espresso Toma Toma Oh, no, me han metido bots May, May, ¿qué pasa? No, 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 no te preocupes Hay que matarlas Ah, pero pensaba que ibas a estar tú sola Chita, cual El de ella parece una máquina de chicle Esto es guapa Y el de ella parece Pues, a ver Oh, espérate No, oye, oye ¡Waah, Moïse! ¡Waah! Se recarga todo rápido En verdad, tío Bueno, tenemos que encontrarlo por todo el árbol ¿Esto qué es? Que te mato, eh, señora Ojo Ah, tienes que venir ahora hasta aquí, ¿no? Mira, ahí vienes Vale, tenemos que combinarlo Sí, tienes que poner ahí Llena la puerta Ah, la puerta Ah, vale ¡Dios! Madre mía Tiembra a Bruce Willis Oh, es que guapo, ¿no? Me gustaría tener un sitio así de este todo chilling Ya Te digo Tiene una pedazo de ayuda de tiro que te cagas, ¿eh? Sí ¿Para qué sirvió esto? Nada, ¿no? Es que va el tirón, ¿eh? No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí no hay tiro, pero flipante, tú Nosotros no necesitamos práctica No, somos buenísimos Bueno, igual sí que necesitas practicar, ¿eh? No, es que con las avias no se movía, tío Vale, pues esto es para meter peso Ah, bueno ¿Es por aquí? No ¿O sí? No, es por aquí ¿Qué? Qué extraño Ay, ¿está rebotado? No Amigo, mira, el skirs arriba Deja apuntar esa vaina No Ya, sí lo he entendido Pero es que se me ha puesto la ayuda de tiro Vale Y ahora hay que subir Por aquí, a la derecha, a la izquierda Por aquí Lo que no sé es cómo Ah, pues no, no Espérate, usemos la lógica Ah, quitando, quitando la... Sí, quita Quítate de ahí Ah, grande Recuerda que eso tiene pinta de que se va a quitar, ¿eh? Vale, y ahora dale todo eso A esa vaina, arriba Vamos por aquí Facilito, facilito Esto está chupado, chaval A ver si puedes ir para eso Nah Es re bárbaro Ay, cuántas, mira, cuántas estos Cuántas bellotitas Qué salados Voy Voy para allá más rápido Voy Hostia, me he caído No había visto ese hueco, tío Estoy mirando hacia arriba Ahí va ya apuntando a tope Haciendo una buena play No hay spoilers Por el saldo Adelante ¿Ya? Ah, tienes que destruir eso Un momento Hoy, coño Pa'lante Eh, ¿de aquí a dónde vamos ahora tú y yo? Eh, tienes que bajarla Ah, no, hay una pared Ah, tenemos que ir para aquí arriba Vaya Sí, hay que bajarla de todo Eso es Y ahora lo quemo, ¿no? Sí Esa es Buena esa A tope Venga, voy a correr Venga, voy a correr Venga, voy a correr Venga, voy a correr Venga, tienes tu objetivo allí ¡Ay, una trampa! Allí, tu objetivo Eh, ¿dónde, perdón? Allí Ah, vale Voy ¡Por aquí, Irsa! ¡Rápido! No Vale, hay que pasar algo Ah, ¿eso qué haces? ¿Girar o qué haces? No, bajarlo A ver O sea, esto baja No, eso lo he hecho yo Entonces, ¿qué hay que hacer? No sé A ver, dale de nuevo a ese Al tuyo No, este lo que hace es girar Vale, pues tienes que hacer que gire Tienes que hacer que gire Para que yo me meta de un lado a otro Vale Mirad, no ha llegado, tío Mirad, me ha caído otra vez Es imbécil, tío Vale Vale, ahí está Un segundito Ah, no Dispara, dispara al mí Dispara al mí Para que yo vaya para arriba Vale Vale, ahora sí Vale, dale así Vuelta, vuelta, vuelta Vale Re bárbaro Ya, ya está Por de verdad Disí Facilito Vale, aquí te he visto la cara No, no, no No, no, no Está bien Ahora sí No, no No, no No, no 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 Vale, esto hay que bajarlo Tienes que empezar por aquí Ok, ok Ah, pero vale Buena esa No sé por qué no se hagan gancho Ah, no, tienes que subirte tú Destruyele primero Vale, súbete encima de la cacerola esa Buena Buena esa crack Hacia tu izquierda, ¿vale? Vale, un segundo Se me ha desconectado el mando por mutearme ¡Joder! Ya sé cómo es Vale, ponete ahí Ahí estamos Vale, madre mía, que grosso Espérate, que te madre mía Espera, espera, espera Está liado Ah, la liado Zepanita ¿Es de nuevo? Sí, vale Ahí está, a tope No te veo, ¿eh? Vale Aguanta Vale La última Esa Esa, a tope Como un titán, ¿eh? Y ahora me tienes que poner aquí Dios Dad puntería, ¿eh? Madre mía Estoy rurísimo Sí, sí, de locos Tío, mirad No había visto el señor Avellanón, tío O sea, la señora ¿Y si sigo sin ti? A darte Eh, vale Vale ¿Vale? ¿Vale? Mira a ver si puedes estar ahí Ah, yo puedo tirar por aquí Vale, y aquí hay que hacer algo ahora Vale, a ver que pan Dice que si Lo llenas de De la bola esa Y yo lo exploto Baja ¿Qué lo lleno? ¿Pero dónde lo lleno? Pues no sé No tengo ni idea A ver Tiene como una rueda En algún sitio Sí Sí, 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 sí Nah Rebalo Sí, lo ha levantado Vale Y si le pegue O sea, que es con todos Parece que tienes que llenarlo con todos ¿Sabes? En todas partes O sea, aquí, 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 aquí ¿Sabes? ¿Y qué haces exactamente? Para que yo queme Pues subir, mira ¿Ves? Ah, pero tiene que ser con todos Sí ¿Estás seguro que es así? Un poco raro, eh Eso parece No sé Aquí pone eso A ver, dale a tope Yo creo que no hace falta, eh Yo creo que solo son A ver, hizo tres Sí, pero no sé ¿Y si le meta que este solo? Mira, Melo Mira en la pizarra Mira, pégale Pégale a este Que tiene más loiga, la verdad Ve Vale, mira Puedo poner este aquí No le pegue, ¿vale? No le pegue No se pegue en esa, tío Bueno, estoy muy seguro, eh Eh, sí Igual me tienes que subir Sí, creo que me tienes que subir antes, eh Que si no lo... Voy a ver entonces Es que desde aquí Creo que es un poco Antijuego, vaya Lo que estamos haciendo ¿Tú crees? Claro, o sea Tan fácil que es todo Tan lógico Y de repente esto Por tanto, a suerte, ¿ves? Súbete, amiga No, pero súbete No sé qué tengo que hacer ¿Dónde? Chiquilla, que es un botón Si le acabas... Lo que ha disparado Ay, Dios Hasta le das un arma Y se lo olvide que tiene mano No, ahora estoy atrapado ¿No puedes hacer nada? No ¿A qué hora como yo decía? No sé Ah, esto no salta, tío Qué raro, ¿no? Ah, ¿a qué era aquí? Y yo tenía que hacer algo de arriba Esto tiene toda la lógica, tío Sí, creo que era aquí Pero si te has bajado La jaula aquella La otra ¿Qué jaula? No está abajo No, no está abajo nada No me Está liado ¿Qué? No sabemos seguir, gente Vale, no puedes tirarte ni hacer nada, ¿no? No Me he botado Aquí, aquí, encerrada No puedes mirar hacia arriba ni nada Me parece muy raro, ¿eh? ¿Qué no? ¿Puedes subir por aquí? No creo que puedas subir por aquí, ¿no? Ni tengo el arma, Marina ¿Así puedo subir por este cacharro? No creo que sea por aquí Es como demasiado enrevesado, ¿sabes? Para que mojara el juego Que es demasiado limpio Y clinarlo, ¿sabes? No, no, no me dejas salir Por ahí Pues Eh Reiniciamos Reiniciamos porque me parece súper raro Que no sabes Vale, tira para allá Grande Ah, no te has puesto todavía Vale Grande No te esperas Se puede regular Sí Vale Vale, y ahora ahí Mira a ver Restear algún aparatito Ah, coño A mí no lo tienes Lo tienes a la izquierda Que es ahí Lo tienes hasta a la izquierda Bonita Vale Ahí sí hice yo Me parece demasiado raro, ¿verdad? Dale nuevo Ahora cuando eso Vale Esto ya es otra cosa Que me parece muy raro Tico Me parece todo Dura Se ha un enrevesado Tío Nos hemos saltado Eso porque nos hemos puesto A abrir esta puerta Vale Eso vamos a dejarlo para luego Que no me quedáis Es re bárbaro Vale Pues Dale cuando quieras Facilito Y ahora Hay un camino por aquí Vente Que digo El juego me parecía demasiado Para... No sé Como para que Tenéis que hacer esa suerte ¿Sabes? Tienes que subirte Toda la mancha ¿Sabes? No me voy a quedar atascado Primo Si Ah Vamos para atrás Claro Tienes que romper atrás Vale Ya estamos Suelta Uf De milagro Ojo Que la matemos Dice Nah Mira Pégale Pégale Toma A tontita Venga No me vas a tonito Ala Viene más Otra Enchufo Nah Re bárbaro Re bárbaro Eso Buenísimo Loco Vamos para adelante Vale No creo que haya que matarlos a todo Uy va Casi Juega me pega a mí ¿Sabes? Iba a ser súper Poco intencionado Una, dos y Una, dos y ¿Qué ha pasado? Que la has llenado Ah Ah Pues Un más Amigo Tira Pégale Enchúfale Esa es Coño Pues espérate Me tienes que pegarme entonces Kirza Le pegas al mío Vale Vale Pero ¿Hay algo aquí en este Para pegarle? No Espérate Vuelvo Vale Tienes que meterle En los dos Antes de subir Vale Vale Para allá Ya da tiempo ¿Eh? ¡Alevarse! ¡Psssss! ¡Oye! 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 ¡Yoo! ¿Dónde está el puente? No veo ese Mira mi cámara Apunta, pero apunta a eso ¿Este es el puente? Ah, pues no puedes darle ¿Puedes hacer que rebote? Vale, ya sé cómo hacerlo Vale, va a ser una encadenada Dispara esa vaina Dispara esto Ya, hijo, tengo el cerebro Que me está apretando la cabeza, tú Madre mía ¿Cuánto tiempo es de juego? No lo sé Porque a lo mejor deberíamos hacerlo en dos días Sí, no, en varios días Yo creo que va a ser varios días Por eso digo Vale A ver si puedes enchufarle a aquello A eso de ahí Vale, dale ahora Que no, ha rebotado No lo ha hecho Ahora De un lado para otro De un lado Ahora para allá Y ahora para acá Y ahora para allí Ahora para acá Ya está, ya ha llegado Vito que fue así Ojo, mira Tira Tira y afloja Vale Me gusta Minijuego Para enfrentar a los tuyos Mete a mí en el agujero Tira de la cuerda Vale Hostia Vale 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 Coño, no voy a empezar todavía Se me ha desconectado el mando Se me ha desconectado el mando Se me ha desconectado el mando Que casualidad No me lo puedo creer Facilito No me lo puedo creer Que sí, que se me ha desconectado Facilito Se me ha desconectado el mando Que coño quiere que haga Vale, son 14, 15 horas de juego Vale Ojo No No Vale, estaba mal puesto Era el mando Se me ha acabado las pilas Espérate Sí, sí, sí Garo Sí, sí Eran las pilas Falla mío Falla mío Ya está Ahora sí Ya está Las pilas Pila puesta Vale Que valiza Dos Uno Tío Eh Uy, es de loco Estoy sin el voto grande Tío Es posible Votofuck Vale Es una real competición Vale, creo que es esta última Venga, va, puedo hacerlo Espérate Vale, voy a dar con el pulgar En vez de con el Es que tiras dos muy rápido, gente Es imposible ganarle Voy con el pulgar, va Tres Dos A lo mejor con el pulgar me ganas Es imposible, tío Es imposible ¿Qué cojones? Está bien Es imposible, tío Venga, va, último Hostia, tengo un antebazo Pero escucha cargado, eh Tengo un antebazo de mi hijo Mira, mira que me ha dado Mira No estoy haciendo nada Yo creo que A ver, cámbiate de lado Creo que es el lado Es el lado Venga Pero no creo No se puede, ¿no? Ah, no se puede Claro Es casualidad Vaya, por Dios Venga Toma, Ignacio Acá está, platita Dos Es imposible, tío ¿Pero suele quedar triángulo? Le estoy dando, mira Mira O sea, le estoy dando menos ¿En serio? No soy capaz, eh Te he quedado mal en cambiar, tío Mira O sea, increíble Es posible, tío Te digo, no soy capaz, eh Te digo Mira, deja de darle Ua, tengo el brazo No puedo darle, ya Tengo la mano a la izquierda Y esta es mala Imposible No soy capaz, gente Imposible O sea, literalmente Lo han hecho este juego Para que siempre gane ella Qué casualidad Sí, sí Qué fuerte Guau, me he cargado todo el antebrazo, eh Uf Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No me he chumado Me acostumbrar Dale para acá Bueno Mira que bonitico No, todos los dejo es muy rápido Soy pianista, entonces Para mí es algo fácil No, no, me hemos estrapeado Si no funcionan los botones Claramente Como me va a estar rápido Pero es que eso que ha hecho ella no vale O sea, ha dejado que me desgastaran La primera diciendo Que no se valía Y luego ya, claro Iba cansado Iba con No, no Iba ya con la fatiga Hombre, no Que no se valiese Que se me ha conectado al mando Que quiere que haga Sí, sí Ojo Otra vez Toma de perro Ay, que me mato Parkour Bueno, pues nada Pensaba que le tenía que dar al AI Pero, ¿cómo baja tiene que darle al AI? ¡Sos buenísimo! De esto no pone en competición Porque sabe que gano de calle Vaya, por Dios Por hablar De calle La verdad es que está más guapo que haya ido ¿Eh? Pisi, pisi Venga ya Qué falso Qué falso Ah, solo tengo que dar a la R, tú Pensaba que tenía que saltar ¿Qué dices? Pero si le he dado a la derecha Facilito ¿Qué hace tonto este? Mi persona es gilipollas, tío Que viene, que viene, que viene Que me pilla el culo Te estoy pillando el culo Parkour ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipada ¿Dónde vas? Mierda, me ha liado, tío ¿Dónde vas? Mi persona es gilipollas, tío Pero es que no es, ¿no? Voy al revés Me he metido otra vez en el mismo sitio, tío Mi persona es gilipollas, tío Otra vez me he metido la misma, tío Me tomo un café mientras te espero, ¿vale? Vale, vale Tú, Antonia O nada Se ha vuelto otra vez a meter el mismo, tío No sabe ni hablar, tío Hola, bombita De locos No sé, tío Un poco discriminación Hacia la gente rubia Pero bueno Vaya bocaza Es que No lo puedo evitar ¿Pero qué hace? No te saltes Venga ya, hombre Venga ya Venga, vamos Esa es No sé, se me buggea el mando No funcionan los botones Eso es la pila Cate, se me ha tirado para otro lado, tú Me ha tirado para la izquierda Nah, facilito Pues aquí soy buenísimo Pasa que te digo la verdad No sé cómo coño se iba para el lado ¡Tala! Ah, madre, ¿qué es eso? Ha matado Ha matado Todo el momento épico ¡Ojo! Aquí sí viene el jefe final Ah, coño, para la derecha Vaya Vale, ahora Ah, ya Ojo Vale Tienes que romper ese Y dale para el de arriba Vale Ni se te peca Como si no se verán Hostia, hombre ¿Me has matado? Ya está muerto Claro, pero es que vienen a toda hostia Tienes que matarla No, le falta matarla Esquivao, esquivao, esquivao Venga, vamos a matar a la vuelta Ha pegado una Venga, chúfales Tienes un montón, ¿vale? Mira, esta, mira La más gorda La más gorda Ah, que esta es la reina ya Hostia, el imbecillo Pasándome aquello, ¿sabes? Pensaba que Bueno, mira Es el jefe final, ¿sabes? Y él diciendo Pasa de las avispas, ¿sabes? Es el jefe final Claro que sí Claro que sí Son todas malas, tío No da ni una Es así ¡Olé! Avispita, soy española ¿Qué queréis que te gane? ¡Olé! Ahora, ahora Enchúfale, enchúfale Mira como tiene todo el culo Lleno de miel ¿Puedes? Ficha, pero aquí vale Al la X Esa es Facilito No, pero no me la rompa Él no baja Vale, que hay una Vale Facilito Ya está Está abierto Facilito Que facilito ¡Ojo! Bueno, en verdad Eso era como un mini Mini-boss Porque ese no era el boss En sí El sistema de seguridad Ha detectado Dos mentores ¿Por qué has dicho Que los que han inventado Todos los que han inventado Estamos besos ¡Los precios! ¡Tengo que en paz! ¡Los serade, los trabíos a mí! ¡Los trabíos a mí! ¡Los precios! ¡Los trabíos a mí! ¡Esta es customs! ¡Esta es customs! A tope Esa es una oux woman No te preocupes Es solo un anexo dentro de un robot Es verdad. Está intentando nos matar. Sabes que deberíamos volver. ¿Estás chiquitando? No, no, no. Estabamos, sabes... explorando las... Yo creo que te veas miedo. Como dos pequeños chiquitos. No, no de nada. Estabamos solo scouting. Preparando para la misión. Sí, la preparación es la clave. Es que... Recuerda que la colaboración también es la clave. Esta es una operación muy peligrosa. Gracias por nos acompañarnos. Estás bien, ¿eh? ¿Estás terminado? No. ¿Qué dices, pendejo? ¿A que te unto la cara? Pues sí, cuando pueda se lo que vemos. No. 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 No.